Y el miembro del Comité Político de la Liberación Dominicana, Andrés Navarro, anunció este martes sus aspiraciones a dirigir la Secretaría General de esa organización política. Presentó una propuesta fundamentada en gestionar la transformación del PLD en seis ejes y dijo confiar en que el partido saldrá fortalecido de este proceso. Ya hemos agotado una primera fase de la transformación de nuestro partido. Precisamente una serie de rondas de discusiones que hemos llevado a cabo en el marco de este noveno Congreso ordinario. Y quiero en esta oportunidad también agradecer tanto al Comité Político, al Comité Central, por haberme permitido participar como miembro de la Comisión Organizadora del Congreso en esta primera fase de reforma estatutaria. Al ser preguntado sobre la salida del ex senador por la vega, Euclides Sánchez rehusó referirse al tema. Sin embargo, replicó que el partido morado está abocado a una unificación.